Como gremial de la Ciudad del Alto, sepudiamos aquellas marchas que es política a la cabeza de Juan Carlos Huarachi. Cuando están quemándose en la Amazonía, cuando el pueblo boliviano está pasando hambre, no hay circulante, no hay tema de combustible, siguen haciendo fila nuestros compañeros transportistas. Y hoy en día nos vemos con un mancagasto como Huarachi, que va a Plaza Murillo, como lagarto está echado con su gente. Por eso, como gremiales, desconocemos a la Central Obrera Boliviana, desconocemos a esa gente de Yunku, que son amasagotos del gobierno central. Y peor, repudiamos lo que han hecho con nuestros hijos, con nuestros primos, sobrinos, que han ido a pedir la abrogación de leyes, de estas leyes malditas, como esta ley que ha sacado el señor Evo Moral Saima en el 2015, que le da permiso a los señores interculturales talar árboles, quemar la Amazonía, que solamente multa va a tener cuando una hectárea puede quemar uno o treinta de bolivianos. Eso nosotros pedimos la inmediata abrogación. No somos vendidos como la COP, no somos vendidos como esos Yunkus. Por eso hay que decir a todo el pueblo boliviano, estas leyes, estos decretos que están haciendo daño a todo el pueblo boliviano, los gremiales del alto y todo el pueblo boliviano, nosotros los rechazamos y depudiamos a estas leyes. Por eso hay que decirle al señor Luis Arce Catacora, ¿sabes qué? Te estás jugando con el pueblo boliviano. ¡Carajo! Hay dirigentes vendidos y Yunkus, pero los salteños no somos. Desde el día lunes van a hacer las medidas de presión, con bloqueo de camino con los compañeros Tupacatare, que ayer hemos tenido, sonido ni las 20 provincias, como también los gremiales nos van a sumar con movilización, porque no hay economía. Pero hay que decir, estas tus malas leyes, malos decretos del señor Evo Borazama que hace con el 2015, cuando Luis Arce Catacora era ministro de Economía. ¡Carajo! Esto no va a servir y no va más. ¡No va a tus leyes malditas! Y peor, con lo que haces de metido con bala, con gas a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, ¡carajo! En las calles el día algunos nos van a ver. Y vamos a ver si esos maricones policías de mierda van a hacer daño, ¡carajo! Soy Toño Ciñari, dirigente gremial, y miedo no tengo, ¡carajo! Y lo peor, que me déle que mientras en allá, en la Amazonía, se están quemando los animales y demás, sus lluncos del gobierno, sus lluncos públicos, están marchando. Y son buenos para proteger la policía, los vividores malientes, corruptos de la central obrera boliviana. Por eso, pido a la unidad de todo el pueblo boliviano, desde el día lunes, a movilizarse en todo el territorio boliviano, y apoyar a los compañeros de Tupacatari, y decir que estas malas leyes, malos decretos del movimiento socialismo, no es para Bolivia. De esa manera, pido la unidad a todo el pueblo boliviano, y jamás, jamás nos vamos a ascendir, ni vender a este gobierno. Gracias. Vamos a estar con los compañeros Tupacatari, con los compañeros 20 provincias, en las movilizaciones, en los bloqueos de camino. Estamos instruyendo en esas bases, que de una vez se accionen y desconozcan aquellos malos dirigentes, que están siendo prevandalistas con este gobierno. ¡Carajo! Las bases nos han elegido para defender al pueblo, para defender a nuestras bases, no para hacer servirles lucos de este gobierno maldito, con aquellos malos dirigentes. Y hay que decir a todos, que empiecen a desconocer a sus malos dirigentes, y unirse a la petición del pueblo boliviano, de que adelante las elecciones el señor Luis Arce Catacora. El bloqueo, bien claro, lo están pidiendo indefinido los compañeros de Tupacatari, los compañeros de las 20 provincias, y nosotros vamos a apoyar, porque si estamos, nosotros siguen nuestras casas, sin comer, sin tener que vender, y peor, no vamos a tener que dar a nuestros hijos. De esa manera, vamos a apoyar a los compañeros de las 20 provincias. Hay que decirle, Evo Morales Ayma, es culpa de ese señor, que hoy en día existe la incendio. Nosotros, como alteños, repudiamos a Evo Morales Ayma, y que no sea su cara dura, de venir a la Ciudad del Alto, y hacer su campaña. Después de que lo ha jodido Bolivia, lo ha cagado la Ciudad del Alto, hoy en día quiere volver a venir. No somos evistas, peor narcistas, porque son la misma basura, y hacen daño al pueblo oliano. Gracias.